Una pizca de picardía, dos tazas de información, tres cucharadas de entretenimiento y Jessica al gusto, la receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto. Gana unos AirPods Pro gracias a Vivi Tech. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en este video? ¿Vas a comentar qué parte de la entrevista o de bloque es el que más te gustó y el que más comentarios deje? Pues en 15 días sacamos el ganador. Así que tienes que estar suscrito, dar like y recuerda comentar en todos los videos de Jessica en punto qué te parecen. Y esto, nuevecito de paquete, es tuyo. Ay, 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 ay. Ponme los guantes, Ocean, ponme los guantes. ¿Con guantes? También. Ya, ready. Carla, no te lo puedo poner hoy. Hoy tú eres mi hermana. Jessica, no se lo pongo que usted no tiene ni que hablar. ¿Y yo? Yo, yo, yo. No, tú eres un guante andante. ¡Ay, ojalá! No te lo quitamos. Tú eres un guante andante. Una mujer como Semi. Una mujer tan culta. Traigo un debate especial para uno de nosotros. Sí, cuente de qué. Especialmente hablando de cuánto él nos quiere. Sí, de su homofobia, no es de ese. El debate consiste en qué. Los enemigos de mis amigos son mis enemigos. Señores. Senpopi. ¿Por qué? 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 Porque eres muy hipócrita a la hora de la amistad. Me dijo hipócrita. Qué fuerte. De otras opciones. Ok, vamos, vamos, vamos a decir mi punto. Los enemigos de mis amigos tienen que ser mis enemigos. Mi pregunta es ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Estoy hablando. No te voy a dejar hablar. ¿Y por qué? Ah, ok, gracias. ¿Y por qué? ¿Por qué razón, señor? ¿Por qué el enemigo es de él? No mío. Lo que pasa es que es como vivimos en una sociedad donde la gente entiende de que tu realidad tiene que ser mi realidad y no necesariamente. Ah, porque tú tengo olla y yo también tengo que tener olla. Ah, porque tú seas cundango y yo también tengo que ser cundango. No, mi amor, cada quien hace su vida. En conclusión, no sean amigos de semipompis. No, 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 no. Claro, porque cuando atacan a tu equipo de trabajo, cuando atacan a tu equipo de trabajo, tú dices, eso no me afecta a mí, pero mi amor, te están ofendiendo a ti porque tú estás en el cubo. A mí nadie me ofendió. ¿Qué es el problema? Si ustedes cogieron un ofendido en algún momento. Vamos a tratar de la general. Vamos a tratar de la general. Oye la vuelta. Oye la vuelta. Oye la vuelta. Ejemplo, cuando hay líos entre países, vamos a la política y la política, como la ONU, toman grupos. Se alían países. Un ejemplo, China, Rusia, no sé qué, Estados Unidos, Francia, con no sé quién, con no sé quién. Y aunque el problema no sea de Francia, Francia decide a qué lado unirse y a quién apoyar. Claro. O sea que hasta en la política, por estrategias políticas y por hermandad y empatía hacia los otros países, se mete en otros países. Sí, pero hay países también que no lo hacen. Pero la mayoría lo hace. No, no. Sí, la mayoría lo hace. La mayoría lo hace porque son países que están en la ONU. Esas son estrategias políticas. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Hay alianzas. Perfecto. Y me voy a ir mismo en el lado político. ¿Qué le pasó a Estados Unidos cuando se quiso unir a Ucrania? Lo estaban criticando porque no se tenía que meter en eso. Pero mi amor, hay intereses. Hay intereses de bombas, hay intereses de creación de armas nucleares, hay otro tipo de intereses. Yo te di un ejemplo, escúchame, yo te di un ejemplo fue de la alianza. Ok, perfecto. Existen las alianzas. Mira, vamos a suponer que pasa una chica por aquí. Esa chica por aquí fue ex de la pareja de Ocean. Ocean tiene meses con nosotros. Yo la amo y la quiero muchísimo. Y de repente esa chica empieza a atacar a Ocean. Está insultándole a improperios de leather para arriba. Yo, aunque esa joven a mí no me haya hecho nada, yo no la quiero cerca porque voy a ir a Ocean. Ocean es mi amiga. Claro, lealtad. Entonces, aunque ella no me haya hecho nada a mí y tú me digas la guerra es tuya y es de ella, que ese es su problema. Yo tengo cariño hacia Ocean y si a ella le duele que esa chica venga y le insulte, a mí me duele porque yo como amiga no la quiero ver sufrir. Y yo también añadiría que él dice que te hayan dicho cualquier cosa, como que no te quita un lado, como que no es la gran cosa, que tengan inteligencia emocional. Pero lo que yo digo es que la intención de herir estaba y la intención de ofender y de echarte abajo. O no a ti, sino a quien sea que estemos hablando, a cualquier grupo. Y entonces te da la vista gorda, afecta. Exacto. Es como que, ok, tú estás con Judas sentado. Ok, me puedo sentar con Judas. No. Él no me afecta a su cuchillo. Mira, y ¿saben cuándo la situación se pone difícil? Cuando tú eres amiga de las dos personas que están peleando de antes de la pelea. Ahí se pone complicado. Creo que eso es lo que le pasa a Semipopi. En el ejemplo que él puso, yo te iba a decir que tú dijiste que estaban criticando el tema de Estados Unidos y Rusia. Tú sabes por qué Estados Unidos se mete, ¿verdad? Por cuestión de interés, porque le conviene económicamente. Exactamente. Porque también China se está metiendo y enemigo de mi enemigo, yo me voy a ir a él. Exacto. Claro, pero también. Porque es lo que va. Sí, yo lo comprendo. O sea, Estados Unidos tendrá sus razones. Yo no estoy juzgando las razones. Si no, lo que estoy viendo es otro lado de la carta. También habían personas criticando esa acción. O sea, de que lo hayan hecho, esa es la conversación de ellos. Sin embargo, sí habían otras personas. Porque, ok, yo también sé que la vida no es blanco y negro. Siempre hay excepciones. Porque, por ejemplo, no es verdad que yo voy a ser amigo de una persona que haya matado a una persona cercana a mía. O la mamá de un amigo mío. Vamos a ponerte en un más contexto tuyo. Tú eres amigo de Carlos Durán. ¿Eh? Exacto. Muy. Sí, somos amigos. Ok, vamos a suponer que yo agarra a Carlos Durán aquí y comience a decirle de todo. Lo maldiga, le diga muchísimas cosas feas, que él no sirve, que no sé qué, que bla, 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 y por ahí me vaya. Y tú estás todos los días conmigo. Perfecto. Y trabajas conmigo. Perfecto. Ok, ¿qué tú haces en esa situación? Lo primero es que yo quito el micrófono. Lo primero. Ahora, si tú me pides mi opinión, mi opinión, porque, por ejemplo, en este caso yo estoy en mi trabajo. Si me pides mi opinión, yo tengo que dar una opinión. Yo no puedo decir, no, yo no voy a opinar. Tú sabes que eso no se puede. Sin embargo, si me pides mi opinión, yo te voy a dar la real de lo que yo opino de Carlos. Ahora, si a ti te gusta o no te gusta, si tú quieres tener tu percepción de Carlos, esa es tu conversación. Ok. Porque si eso pasara y fue al revés y en un sitio me están acabando a mí de manera horrible, acuérdate que tú estás aquí conmigo todos los días y yo veo que tú quitas el micrófono y no me defiendas. Entonces, para mí tú no eres mi amigo. Totalmente. Es total. Otra cosa. Ahora vengo con mis puntos. Semipopi, tú que eres pana mío, tú que eres pana de Carlos, eres pana del elenco, eres pana de todo el mundo. Perfecto. Que venga alguien y denigre tu trabajo, denigre tu familia, denigre, qué sé yo, tu casa, un vecino. Pero el vecino estudia contigo en el colegio. El vecino estudia contigo en el colegio. Ah, tú tienes una amistad con él. Bueno, él te ha tenido problemas con tu papá porque tu papá se está parqueando un chichín más para atrás de donde le toca parquear. Si él te empieza, él empieza a atacarlo, atacarlo, atacar a tu papá. ¿Por qué tú sigues siendo amigo de ese amigo? Me perdí un poquito. Te perdí. Un carejito agarra y se mete con tu papá, le falta el respeto a tu papá. Tú eres amigo del colegio, pero le falta el respeto a tu papá feamente. Pero tu papá es tu papá y tu amigo es tu amigo. ¿Tú decides no meterte? No, por ejemplo, en ese caso, por ejemplo, yo lo veo ya porque, ¿qué es lo que pasa? Yo no lo veo igual en ese caso porque estamos hablando de personas adultas y personas menores. En ese caso, yo siempre he dicho a los adultos nunca se les falta el respeto. Entonces, ese ejemplo para mí no puedo compararlo. Claro que sí. No, no puedo comparar. ¿Dejarías de ser amigo del muchacho? En ese caso, en ese caso. Si Fiorella le falta el respeto a mi mamá, yo no quiero nada. Lo que estamos hablando de amigos, estamos hablando de amigos, no de familia o de padres. Son dos cosas totalmente diferentes, son químicas totalmente diferentes. En cuanto amigos, lo que pasa es, señores, que los amigos... Lo que pasa es que el ejemplo que él dio es que tú siempre estás imparcial. Y la gente que es imparcial, en algún momento de la vida se vuelven traicioneros. No, 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 no. Porque el no apoyar y el no dar tu punto de vista es lo mismo que... Si Carla me dicen que ella se vende en las noches y yo me quedo callada y no la defiendo, yo estoy aceptando que lo que me están diciendo es así. Pero, por ejemplo, señores, yo he estado en escenarios donde acaban a mis amigos. ¿Qué yo hago? Por ejemplo, yo tengo amigos que no se hablen, que son enemigos. Ahora, ¿qué yo hago? Alante de mí, dentro de mi presencia, tú sabes que esa persona es mi amigo. No lo acabes. Ahora bien, después que yo no te oiga, tú puedes hacer lo que tú quieras porque usted es responsable de su vida. O sea, que tú puedes andar con una gente que odia a alguien que tú amas, loco. Loca, así como... Por ejemplo, yo soy amigo de... O sea, tengo dos amigos que no se hablan. Así como se hablo con el otro. Se hablo con el otro. Ahora bien, ellos los dos saben que conmigo no se pueden desahogar del uno o del otro. Conmigo no van a tener un jeb y traje. Porque cada amistad es totalmente diferente. Ok, vamos a ponerlo más bacano. Su cariño. Óyeme, este es tu cariño y este es su cariño. Ustedes dos, a mí, yo no quiero no escuchar ni nada bueno ni nada malo del otro. Y los dos los tienen claro. Se burlan de ti. Y ya ha funcionado perfecto. Se burlan de ti. De ti, de ti. Se está burlando. Y se ríen. Un amigo tuyo se está riendo. Un amigo. También se burla de donde tú estás trabajando. Ajá, se burla. ¿Y tú sigues siendo amigo de ese? ¿Qué te digo? Mira, que es lo... Guau. Espérate. Espérate porque... Guau. En serio. Lo que te digo es... ¿Cómo dije? ¿Cómo dije? Guau. Pero escúchenme. ¿Cómo dije? No todo es blanco y negro. No todo es... Sí, sí, sí. No todo es... No, 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 no. Y en un momento, recuerdo que en el mes pasado dije que la crítica no es quien la diga. Es de quien venga. No importa, amor. Es la intención de herir. Mira, es que es lo que pasa. Mira, papo. Mira, papo. Ustedes saben por qué a muchas personas les va mal. Porque todavía hay personas que pueden manipularlos y decidir sus batallas por ustedes. Porque todavía, todavía permiten que muchas personas se entren dentro de su arteria y decidan hacer lo que les dé su maldita gana. Ustedes saben por qué a mí nadie me jode. Ustedes saben por qué. Porque yo tengo un criterio, un criterio de mí muy definido. Y yo sé quién tiene capacidad y quién no. Por ejemplo, cualquiera de esas agentes, una gente cualquiera puede darme una crítica. Ahora, por ejemplo, la comunicación. No cualquier persona de la comunicación puede darme una crítica a mí. Te voy a dar otro ejemplo. Ahora, por ejemplo, por ejemplo, que venga Jochi Santo a darme una crítica a mí. Óyeme, a mí. Es que tú estás debilitando el tema. Eso no importa. Tú debilitando el tema. No importa de quién venga. De quién venga. Yo siento que si alguien está atacando a mí alrededor, donde yo estoy todos los días, eso me incluye a mí. Y qué yo tengo que hacer necesariamente. Yo no tengo que ser tu enemigo y tengo que tener un problema contigo. Pero yo voy a tomar distancia contigo. Y punto. Porque un día te lo van a hacer a ti igual. Ah, no, pero eso es perfecto. Tú puedes tomar tu distancia, pero no tienes que ser enemigo. Porque eso es lo que se está preguntando en cuestión. No, 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 no. Pero tomar distancia es que yo no voy a hablar. Ok, vamos a darte otro ejemplo. Voy a comer a un sitio en una reunión de negocios. Y resulta que en la reunión de negocios me dicen, está semi popi. No tiene talento. No sirve. No me gusta. Tu programa está chulísimo. Pero ese pana no sirve. Me lo está diciendo mi cara cuando yo estoy aquí y yo sé tu talento. Ajá. Si yo me callo, aunque sea un cliente y no te defiendo, a mí tienes que llamarme el diablo. Lo que pasa es... Porque tú me vienes a decir, yo escojo las guerras, yo escojo... No, no, no. Tú puedes ser un cliente y hasta hablando de dinero, yo no voy a dejar que a nadie mío lo hieran delante de mí. La diferencia es que esa persona te está dirigiendo a ti el mensaje y por lo tanto, él tiene que esperar una respuesta. Ahora, si viene una persona a decirme... Te lo han dirigido, bebé. No, no, no. No, 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 no. A mí no. Que eso es lo que yo quiero que ustedes entiendan. Que hasta que no me digan, amiga, habría de las rosas en mi popi. Yo no cojo trabajo personal. Tú trabajas aquí. No, 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 no. Pero tú trabajas... Tú trabajas aquí y te han atacado tu lugar de trabajo, semi. No me venga a mí, a dame cotorra, que tú eliges tu batalla, que eso no me ofendió. Es que a mí tampoco me ofendió. A mí no me ofendió. Yo creo que el señor es cobrado. Jessica, a mí no, 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 no. Yo te dejé hablar, espérate. Yo a mí nunca me ofendió nada, nunca. En la primera crítica, te recuerdas, en la máxima, en todos lados nos criticaron. A mí nunca me ofendió. Ahora yo no cobro con esa gente que me ofendieron a mí. Obviamente que no. Yo tengo cada nombre de cada quien que me ofendió a mí. Y yo siempre lo menciono aquí, cuando dicen una noticia de esa persona, yo hasta me río. Y lo hago descaradamente. ¿Por qué? Porque son gente que para mí no valen nada. Ahora, yo no hago cobro con ellos. Y son enemigos míos. A enemigos ocultos, porque no son enemigos descarados. Pero eso no quiere decir que tú lo veas y le bajas un galletón. Lo que hace es que no permitas que toquen tú. Mira cómo en la máxima agarraron, lo dieron durísimo. Y vino Matayu y dijo, no, espérate. No, espérate. Y aclaró y dijo, no. Y no defendió. ¿Por qué? Porque él ha colaborado con Fiorella, él ha colaborado conmigo, ha colaborado con Sabrina. Porque es conmigo. Y porque es para mí, ¿entiendes? Ahí está la respuesta. ¿Qué pasa si Matayu se hubiera quedado callado? Como tú te decías. Ah, no, Mequillo. Mequillo que lo aprobó. Hay una máxima que reza. Él que es amigo de todos, no es amigo de nadie. Pero yo te voy a decir algo. Yo entiendo el punto de las batallas y de discutir y que no me lo voy a poner personal. Está bien. No es batalla. Yo lo entendí. Es como que, como voy a compartir contigo, tú sabes. Mira, mira, mira. Yo entendí eso también. Mira lo que pasa. Por ejemplo, batallas, por ejemplo, críticas al programa. Y lo voy a decir con toda la sinceridad del mundo. Yo no nací en Jessica en Punto. Yo llegué a Jessica en Punto siendo Sammy Popi. Y me voy de aquí siendo Sammy Popi, quizás con más trayectoria. Quizás muchos más grandes. Pero yo llegué aquí con una persona... No tiene nada que ver. Escúchame. Nada que ver. Pero escúchame porque voy a responder. En nada. Voy a responder porque ustedes están diciendo que si hablan de Jessica en Punto, hablan de mí también. No, no tienes que ganar más con Jessica en Punto. Es en tu vida en general. Suelta Jessica en Punto. Ok, estamos poniendo... Estoy hablando en base al ejemplo que pusieron. O sea, no estoy hablando de que hablaron de Jessica en Punto. Estoy hablando del programa porque estamos hablando del ejemplo que dijimos. Pero se basa en cualquier ejemplo. Sí, claro. Por supuesto. Lo que estoy diciendo es, cuando quieran decir, por ejemplo, una crítica a Sammy Popi o a Gabriel de la Rosa, tienen que decir mi nombre. Porque yo... Calvorraron el nombre. Vamos a hacer un tema. Otro ejemplo. ¿Te cae bien Carla? ¿Te cae bien Carla? Ok, la quieres mucho. Sí, la tengo que ver. Imagínate tú que una amiga tuya empiece a darle a Carla, darle a Carla, pero con cosas muy asquerosas. Sí. Ok. Y Carla sabe que ella se junta contigo y que está en el medio y viceversa. Aunque tú pongas límites y digas, no me abren ni lo que sea. Para nosotras es hiriente verte diario comer con una gente que yo sé que dice que ella es un leder en la calle. Y tú estés comiendo con ella en Sofía como si no ha pasado nada. Porque hay un tono de deslealtad que hieron que no te lo digan. Entonces tú dices, a mí nadie me puede poner límites. No, ni te van a poner a escoger en batallas. No, ni tiene que ver que entras siendo semipopi y que sales siendo semipopi. Eso le vale mierda. Nada tiene que ver que seas semipopi. Nada tiene que ver que seas hojo. Y nada tiene que ver que seas Jessica Pereira. Ni que seas Guaso en brazo. El tema es otro. El tema es que en dónde está el respeto, el cariño, la empatía, la lealtad, la solidaridad. Con una persona que tú quieres, amigo. No dijimos cualquiera, amigo. Y que entonces tú le permitas todo. Lo único que a mí no me hables mal. Óyeme, tú quieres acabar a Eric, el productor. El pajarazo es el loco. Ahí, acabalo. Lo único que adelante es terminado. Pero de resto, tírale. Lo que pasa es que esa solidaridad solamente le conviene a usted en ese caso. ¿Por qué? Pero escúchame, porque solamente... A mi amigo, mi hermano. Pero escúchame, escúchame. ¿Tú sabes por qué? ¿Tú sabes por qué? La creta. Señores, por favor, déjenme terminar un punto porque yo no puedo así. Es que se lo hace a la que pide. No va a ser de ti de otro. Pero déjenme terminar un punto. Dale, dale. Esa solidaridad le conviene a usted porque yo estoy haciendo lo que a usted le conviene en ese caso. ¡No! 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 Lo que pasa es que yo sé que los problemas de ustedes son de ustedes, no son míos. ¡Son de ustedes! ¡No me incluyen a ti! ¡No me incluyen! ¡No me incluyen! Porque yo no lo siento. Ok, escúchame. Viene Brian y dice que Edward es gay. ¿Verdad? Y agarra y comienza a faltar el respeto a Edward y todo es Edward. Entonces dice, es diferente de tu marido. No, es lo mismo. Son mis sentimientos. Brian es mi amigo. Brian no es mi empleado. Brian es mi amigo. Y Edward es mi pareja. Entonces yo le voy a decir a los dos, ¡Mátense ustedes! No se nada de ustedes porque no me tiene nada que... ¿Cómo no me meto si me duelen los dos? Sí. Pero ven acá. Escúchame. No me hables de Edward delante de ti. Y a Edward le voy a decir, ¿Cómo que tú me dices mariconas? Un tipo que es un hombresazo. Y le voy a partir la boca. No toques a Brian, que es mi compañero de trabajo y mi empleado. O sea, ¿hay momentos en tu vida en que usted tiene que dejar de ser gris y tomar posturas? No, no. Mira, yo... No se puede jugar. ¿Qué tú haces ahí? Entonces dices, bueno, yo no me voy a meter. Por lo tanto, sí. Ahí tú no te metes. Yo entiendo ese punto de que hay que tomar posturas totalmente. Ahora bien mi postura, no necesariamente es la postura que tú harías. Ahí eso es lo que yo quiero. Mi postura es cállate la boca. No, no, no. Exacto. Eso es lo que tú haces. Esa es mi postura. Tú no te hablas. Tú no te hablas. Ok. Lo que ustedes vayan a hacer fuera de mi presencia, ese es su problema. A mí no. Eso no está bien, mío. Hay gente así. Es su problema. No, no. No, mira. Pero yo pensaba... Eso es mucho. Si supieran, si supieran que eso es más sano de lo que ustedes se imaginan. Matías. No, no. Van a ti que te escuden en eso porque soy yoista, porque no quieres opinar en nadie. Y no quieres hacer sentir bien al otro. Nada más te quieres sentir bien tú. Porque lamentablemente todos sufrimos egoísmos. No, no todos. No, no todos. No, no todos. No, no, no me desgasto. Mira, yo siempre he mentido. Yo no me tengo que mentir. Yo no soy talento, pero yo voy a opinar y te lo voy a decir. Mira, tú sabes que a mí me tocó una fibra. Me tocó algo que dijiste. Como que yo soy semi popi y voy a salir de aquí siendo semi popi. Jessica Pereira es Jessica Pereira. Y si yo paro a Jessica y hace mi popi en Dajabón, te lo puedo asegurar que nadie te ve. Perfecto. Porque en Dajabón no hay internet y no llega Carlos Durán. Entonces, la oportunidad que te dio Jessica a ti, a ti, a ti y a mí. Escucha, escucha. No, no, no. Escucha. Que le dio a cada uno es muy importante. A mí me duele este proyecto. ¿Cómo se se llamara? Eric en punto. Y a ti no te duele de esa manera. Porque donde nombren Jessica en punto es mi trabajo, mi sacrifuerzo, mi estrasnocho y todo eso. Entonces, no, estoy hablando. Estoy hablando. Entonces, para mí es muy desleal de tu parte que tú digas, yo elijo mis batallas porque yo soy semi popi y yo voy a salir de aquí siendo semi popi. Porque si tú eras semi popi, ¿por qué entraste? Dijiste, yo soy semi popi. ¿Para qué yo voy a ir para allá? Yo voy a salir de aquí. Cuando yo salga de ahí, yo voy a seguir siendo semi popi. Entonces, para mí es muy egoísta de tu parte. Para mí es una persona desleal porque es mi punto de vista y me lo tienes que respetar. Así como yo respeto el tuyo de que tú eres una persona, soy semi popi y voy a salir de aquí siendo semi popi. Y mis amigos no me interesan porque yo soy tan egoísta que mi paz va por encima de todos. Ok, voy a responder ahora. En ningún momento yo hablé del hecho de que si no era un privilegio o no era un privilegio, si me sumaba a entrar al proyecto o no me sumara a entrar al proyecto. Yo lo que dije fue, ¿por qué yo entré a Jessica en punto? Porque soy semi popi y porque tengo algo que aportar. No fue porque yo me veo muy bien. Sí, pero no de virtud en el tema. Eso fue, por ejemplo, él habló por la familia, por el team, por team. Sí, 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 pero escúchame, lo que pasa es que lo que él dijo fue muy serio. Él dijo que yo soy desleal y que yo no valoro la oportunidad. Yo sé que a mí me falta mucho por crecer y que este proyecto me aporta muchísimo y que cada rato, y siempre te lo he dicho, que estoy súper agradecido de que tú me hayas dado la oportunidad. Entonces, una cosa no tiene que ver con la otra. Yo lo que estoy diciendo es en el punto de que cuando una persona se quiera dirigir a mí, se tiene que hablar de mí a mi nombre. Porque yo no soy Jessica en punto. Lo que pasa es que, pero cállense, pero escúcheme, pero por favor, yo no estoy diciendo, yo no estoy diciendo que yo no soy Jessica en punto. Somos todos, yo no, yo solo no soy Jessica en punto. Eso es lo que yo quiero decir. Yo solo no lo soy. Lo eres tú, lo eres tú, lo eres tú, lo somos todos. Ahora bien, pero escúchame, escúchame, porque cuando una persona quiera tener un problema conmigo, conmigo, no con el programa, porque esa es la diferencia. Cuando le tiran al programa, le tiran al programa. Ahora cuando me tiran al programa. Pero somos el programa. Una mala pregunta. ¿Quién es el programa? Todos somos. Todos somos nosotros. Tú estás dentro del todo, amor. Escúchame. Pero eso es deslealtad. Lo que no le conviene a mis amigos, no me conviene a mí tampoco. No es que voy a pelear, es que voy a tomar distancia. No necesariamente, lo que a ti te conviene es lo que a mí me conviene. Pero tú quieres algo que a mí me conviene. A tu familia. Espérate, espérate. No estamos hablando del proyecto. No, 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 estamos hablando, sí. Estamos hablando de familia. Estamos hablando de que cuando hablas de un punto, amigos, 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 cuando hablas de un punto, hablas de amigos. Sí. Entonces tú dices, mira tu posición. No me conviene a mí y punto. Pero entonces no estás pensando en la familia, ni siquiera nada más en Ocean. No piensas en Ocean, en Brian, en Sabrina, en Aurora, en Fiore, en Carla, en mí, en Alex, en todo lo que significa team. Porque lo coges como que mientras a mí no me afecten y no me digan Gabriel de la Rosa, yo no escucho. Tu opinión te la respetamos. Y tú tienes tu punto y estás bien a tu momento. Lo que te estamos intentando decir que aunque no lo pienses en algún momento y te acordarás de mí. Porque son 40 vividos en los medios, 20 en los medios. Y cuidado no más de 20 años en los medios. Cuando tú no tomas posturas y eres tibio, la gente no te ve leal. Entonces, aunque tú dices, sí, hasta que digan mi nombre, pero no dicen tu nombre. Pero cuando se meten con Eric, cuando se meten con Gabriel, yo nunca, y esperaría que a mí me lo hicieran, pero me tiraría en la vida que a mí me le falten un respeto y ningún talento mío. Nunca. Si aquí han habido artistas que le han tirado a las mujeres por día, y que es lo primero que yo digo, aquí las mujeres se respetan. Y si responden, tenemos problemas. O es mentira. Y yo no tengo que cuidarlas. Esa es la panocha de ellas. No, y a mí me cuidan. Esa es la vida de ellas. Y a mí me cuidan. Y lo primero que yo hago es que yo no quiero que te vean como un líder. Yo no quiero que te falten el respeto. Yo no quiero que ningún artista jamás diga que pasó por la mano de ellas. Es su vida y es su problema. Pero a mí me duele que ellas caigan en la boca de los demás. Porque si yo soy dura, ellas tienen que ser más duras que yo. Estamos ahí. Entonces, ahí es donde voy. Pero que se metan con ellas. Ella que es un cuerazo. Eso no es mi problema. Ahí es tú. Ese es tu problema. Yo no quiero que le falten el respeto a Fiorella jamás. Jamás. Yo permitiría que a una persona le falte el respeto a Fiorella. Nunca. Ni delante ni detrás de mí. Entonces, a donde voy con eso, no estamos diciendo que eres desleal. Jamás. Y tú sabes que yo te amo con todo mi corazón. Lo que estamos diciendo es que se ve desleal porque sentimos que no nos cuidas. Y que nada más vas a defender cuando se metan contigo. Mira. Si algo yo siempre me emociono un poco. No por tu comentario. Es leer. Y lo digo. Estoy ofendido. Mira. Porque yo sé que, amigo. Yo podría ser. Mira. Yo tengo miles de efectos. Miles. Pero como amigo yo sí es el final. Porque. Óyeme. Aquí. Yo me tengo que decir que no hay una persona más leal que yo. Porque yo sé. O sea. Yo sé limitarme. Y yo sé hasta dónde llego. Con quién. Y con quién no. Y yo sé cuidar a mis amigos hasta cuando no se dan cuenta. Ahora bien. Mantengo mi posición. Yo sé elegir mis batallas. Tus batallas no tienen por qué ser la mía. Ahora bien. Yo sé discernir también. Porque. Como dije. No todo es blanco y negro. Hay excepciones. Ahora. Ese tipo de conversaciones. Yo no las voy a tener. Yo no estoy llorando por el debate. Yo estoy llorando. Por lo que Eri acaba de decir en vivo. Que es una falta de respeto. Porque. Yo nunca. Eri. Espérate. Hablamos después. Es una falta de respeto. Porque. Yo sé. Lo mucho que ella no está aquí. Independientemente de que yo reconozca mi valor. Porque reconocer mi valor. No está mal. No jamás. Si no. No estuvieras donde estás. Pues eso fue lo único que yo hice. Yo en ningún momento quise sentirme superior a nadie. Y Dios que está ahí. Que Dios me parte en un rayo. Si yo me sentí. Superior a alguien aquí en algún momento. Jamás. Siempre con humildad. Siempre. Con deseo de aprender. Y tú lo sabes. Entonces. Nada. Hasta aquí. No lo creo nada más. Tú sabes que yo. Para dejar las cosas bien claras. Nunca. Y no lo digo por defender a ni nada. Sé que él y lo dijo en el sentido de decir. De que se me opinó. Lo que pasa es que en el ejemplo. Escucha mi rey. En el ejemplo que tú diste Gabriel. Escúchame. Mírame a los ojos. En el ejemplo que tú diste. Acuérdate que no es lo que dices. Es como lo dice. Si yo digo. Mire cuero. Vaya de ahí. Ella sabe que relajando. Ahora estoy diciendo. Eres un maldito cuero. Tú sabes que te lo estoy diciendo. Pero la forma en que. La forma en que. Cuando veas el video lo verás. Pero es que yo recuerdo las palabras. Mi rey. Listen to me. Mírame. Mírame. La forma en que sonó. Fue hiriente. Porque tú dijiste. Yo llegué aquí. Soy semi popi. No estoy en el programa. Me iré. Y seguí siendo semi popi. Pero bebé. Escúchame. Pero ya va. Estoy enfrente de ti. Pero escuchaste lo que dije después de eso. Sí. Independientemente. Independientemente. Todo lo escuché. Y que estar en el programa. Me suma muchísimo. Yo lo dije. Es que lo importante no es eso. Lo importante es que tú no estás entendiendo el contexto del tema. Eric te dio un ejemplo. Por decir. De que. De que. Cuando tú entras aquí. No seas ni más ni menos. Ni yo soy más ni menos que tú. Ni nadie es más ni menos que nadie. Aquí ni Bolia es más que nadie. Y yo lo sé. Aquí somos todos igualitos. Y cuando ya sumiese en algún momento. Claro. Sonó así. No creo. Fue sin querer. Pero escúchame. Mira lo que dije. Pero mira lo que estoy diciendo. Fue sin querer. Pero sonó así. Ahora explico. Para que tú veas que esto claro. Brian. Tú lo sentiste así. Sí. Es verdad. O sea. El comentario. Yo. Eso no me afecta mucho. Por eso yo no opiné. Pero sonó así. Pero sonó así. Alex. Mira. ¿Cómo tú lo sentiste? Mira. Semi. Yo a él lo entendí. Porque en verdad dolió. En la forma en que lo dijiste. No es tu intención. Porque yo sé que. Eso es. No es tu intención. No es tu intención. Lo sé. Pero se notó así. Quiero dejar claro. Que independientemente de que. Yo me ofenda con Eric. Esto no es una razón. Para él y yo deja de hablar. Esto es solamente. Un malentendido entre amigos. Porque independientemente de que. Él es mi amigo. O sea. Todos somos tus amigos. No pasa nada. Ahora bien. Yo estoy seguro. Porque lo que pasa es. Cuando quieres sacar las cosas de contexto. Y. O sea. Yo sé la diferencia. Yo pienso mucho en las cosas antes de decirla. Y ese mensaje. Recuerdo que antes de tú decirlo. Tú estabas hablando. Y yo me detení. Porque me llegó la idea. Y me detení a pensar. Justamente en las palabras. Y yo sé. O sea. Yo sé ceder. Cuando estoy equivocado. Pero yo sé también aceptar. Que lo único que yo hice fue. En ese momento fue. Reconocer mi valor. Pero nunca desmeditar. O sea. Quitarle mérito. O a mis compañeros. O al programa donde estoy. Pero yo lo pensé muy bien. Entonces. Por eso. No puedo ceder con ese comentario. Pero independientemente de. Lo respeto. O sea. Comprendo que lo. Si ustedes lo entenderon así. Lo comprendo. O sea. Lo respeto. Quizás no lo comparto. Pero sí lo sé respetar. Pero el que te conoce. Sabe que no fue la intención. Y que él no es así. Escúchame. Nosotros sabemos que no fue la intención. Lo que sabemos fue. Que sonó y nos sentimos. Porque fuimos. Todos nos miramos como que. Hasta él. Hasta él. Y por eso él entró. Porque. Mira. Ahí está el ejemplo claro. Espérate que yo voy a cerrar con broche de oro. Tú puedes. Me y café ya que lío. Por favor. Gracias. Estoy emocionada. Mírame. ¿Dios que no? Mírame. Mira que. Mira que tan increíble fue lo que pasó aquí. Oye. Quitando a todos ustedes. Eric está conmigo. Diez. O eres mi segundo esposo. Pero gay. Eres mi pájaro de cabecera. Está conmigo. Diez horas al día. Cuando él vio que tú y yo estábamos matándonos. Y que. Me podías haber herido. Él es amigo de Fiorella como loco. Él ama Carla. Él es amigo de todos. Fíjate que él. Sin querer. Se metió. Y dijo. No. No. Es decir no. No fue por lamberme a mí. Jamás. Porque él a mí. Nunca en la vida. Jamás. Ese no. Eric es demasiado conveniente. Era para lamberle a nadie. Pero. Él le dolió. Que sus amigos. Y te incluye. Nos viéramos en algo. Como que. Como tú no nos valoras. No nos quieres. Porque nos sentimos así. Y mira como él respondió. Eso que pasó. No quiere decir que esté bien. Que esté mal. Es que cuando a ti te duele a alguien. Aunque tú no quieras. Tú te vas a meter un poquito. Del tema. Tú estás bien. Porque nadie es quien para juzgar. En qué guerra. Meterte. En qué no. Y qué comentario en realidad. Te tienes que permitir que te afecte. Lo único que nosotros queremos dejar. En contexto de todo el debate. Porque la idea es aprender. No que. Aquí nadie tiene la razón al 100. Y sabes que. Aquí nadie tiene la razón al 100. En ese caso. Ahí podemos ver que. No todos los comentarios afectan. Porque por ejemplo. De mí. En este caso. Han dicho muchas cosas. Sin embargo. Es quien lo diga. O sea. Por ejemplo. Lo dice. Lo dice otra persona. De cualquier otro medio. No me importa. Ni me afecta. Ahora lo dice Eric. Que me conoce. El otro 500. Y si Eric. Y ahí. Ahí yo lo puedo coger. Porque. Es una persona que si tiene criterio. En cuanto. Es para decir un comentario. En base a mi persona. Y si Eric. Escucha. Que otra persona. Te insulta. Muy. Muy feo. Muy feo. Y él tiene la oportunidad. De decir. Aunque sea. No lo hagas delante de mí. Con semi no. A ti te daría mucho amor. Y orgullo. Que tu amigo te defendiera. Mira. Realmente. El hecho de que. Por ejemplo. Con que. Solamente yo sepa. Que dentro de su presencia. En mi caso. No. O sea. No permita. Que me acaben a mí. Con eso me funciona. Defenderme o no defenderme. Él no tiene por qué hacerlo. No tiene por qué hacerlo. Porque yo sé defenderme. Cuando. Cuando. Esa persona. Que está acabando de mí. Quiera. Algún enfrentamiento. Que venga donde mí. O Eric. Que le diga. Tú tienes algún problema con Gabriel. Pues dísela a Gabriel. Porque yo no sé Gabriel. Tú estás hablando con Eric. Tú tienes amistad con Eric. Gabriel. Tú no tienes que sonarlo. ¿Te defendió? ¿Eh? Pero. Tú estás defendiendo. Pero yo. Porque lo puso al límite. Pero Jessica. ¿Qué fue lo que yo dije? Tengo el rato diciendo. Que lo único que yo haría. Es decirle a esa persona. Yo me lo congué. Alante de mí. Alante de mí. No lo hagas. Yo no le pongo el límite. Eso es lo que yo tengo el rato diciendo. Esa es su forma. En verdad. Hay mucha gente así. Yo he tenido amistades así. Y no voy a negar que me molesta. Y me hiere mucho. Y hasta. Dejo de ser amigo de esa persona. Porque yo espero. Como que me defiendan. Pero es un punto. Y en el mundo no va a ser todo como uno quiere. Y es verdad. Yo te entiendo. Mira. Me di cuenta que tú eres tan. Tan leal. Porque. Por eso prefieres no meterte. Y mantenerte leal a ambos. A ambos polos. Y por eso a lo mejor no te prefieres. Me di cuenta. Porque cuando te sentiste. Para que tú vales la cosa a las intenciones. Tú no lloraste con esa intención. Pero eso fue lo que yo logré ver en ti. Que lamentablemente ahorita. Fue lo que logramos ver. Claro. Erróneamente. No fue tu intención. Como ya te lo dijimos. Pero. Si me di cuenta que eres. Eres muy. Muy leal. Que tienes esa posición. Ahora me siento que estoy en otro programa. Por favor. Desele un abrazo. Erickson. No mire. Son novios. Son novios. Voy a. Voy a. O sea. Yo te pido disculpas. Obviamente. De todo corazón. Porque obviamente. Nosotros compartimos fuera del trabajo. Mucho. Pero. A mí. O sea. A mí. Créeme que me duele este proyecto como nada. O sea. Me duele. Y me duele el sentido de que me duele. Jessica. Carla. Fiorella. Brian. Me duele Sabrina. Me duele Jackie. Me duele. El equipo entero. Porque. ¿Qué pasa? Lo que nosotros hemos construido. Para nadie. O sea. Para mí. Nadie me va a venir a dañarlo. Ni que sea quien sea. O sea. A mí me puede venir Oriana. Que es mi mejor amiga. Nos conocemos desde chiquito. Y Oriana me llega a decir algo. Y yo le voy a decir. Ahá. 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 Que has logrado. Mil cosas. O sea. Te lo voy a poner de mil cosas. Sea quien sea. Porque a mí me duele. Incluso me duele tanto. Que no me importa. Decirte las cosas. Que pensé en ese momento. Porque. Tú heriste. Lo que yo he construido. Lo que hemos construido. Lo que. La gente ha trasnochado. Y es tu punto de vista. Y no está mal. Pero no lo comparto. Yo creo que a Semi. Lo que le hirió de parte tuya. Fue la forma. No. No. No fue la forma. Ni siquiera. O sea. Él tiene derecho. Imagínate que hubiera boceado. O sea. No es la forma. Es el. Es el hecho. De que me diga desleal. Porque yo sé que yo no sé desleal. Eso a mí me duele. O sea. Es que no lo eres por dentro. Lo que pasa es que. Él no demostrarlo. Exacto. Y no tomar. Pero tú sabes. Y ahí viene otra conversación. Lo que las personas asumen. Que el otro va a hacer. Por no actuar. De la misma forma que yo actúo. O sea. Gente de Jessica en punto. No se mueva por la bacana 105.7. Vamos a beber agua. Si te gusta este contenido de alto valor. Bueno. Pues suscríbete. Da like. Comenta. Que puedes ganarte muchísimos premios con nosotros. Y quién sabe. Tal vez tú vengas un día. A ver el programa en vivo. ¿Eh? La receta perfecta para la radio del mediodía. Jessica en punto.